Muy buenas a todos chavales, chavalas, jóvenes, jóvenes, estamos en un gameplay de Black Ops 2, soy Alex y bienvenidos al canal, estamos en plaza, dominio, partida del modo cine, porque bueno era tarde, no estaba hablando con capturadora, no esperaba sacarme esta partida, me puse las rachas altas porque un colega se las sacó en la partida anterior y me apetecía, digo, a ver si me las saco yo, llevaba el Vsat orbital, el Lodestar y el Vtol, rachas que como te las saques puedes hacer estragos y sobre todo en dominio, aunque el respon esté un poco repartido, pero puedes hacer barbaridades con esas rachas, me saco un 46 algo, no me acuerdo de las muertes, pero el modo cine, como ya mucha gente sabrá, te hace malas pasadas y no te acaba la partida entera, al no grabarte la partida entera pues te jodes y bailas y te toca coger trozos, como he cogido yo, que he cogido la ronda 1 nada más, la primera ronda de dominio, que es donde me saco las rachas, en la segunda ronda me quedo aún vamos a un cacho de uña para sacarme el Vsat, que con el Vsat ya tienes la siguen de rachas porque ves a los enemigos hasta hacia donde miran, pero bueno, no hubo suerte, voy con la PW, cañón largo, bala blindada y empuñadura, que para mi es la mejor arma con esas características, con esas ventajas, llevo peso ligero y... no, peso ligero no, perdón, llevo línea dura, destreza, mi condicionamiento extremo creo, no recuerdo muy bien porque es una partida que me saqué hace 3 o 4 días, lo subo hoy, que es lunes, espero subirlo hoy o esta noche o ya veré cuando, pero espero subirlo lunes o martes, 26 de noviembre y bueno, este vídeo lo hago también porque como son rachas altas quiero aprovechar un poquito a hablar de este juego, ¿vale? este juego para qué sirve, ¿vale? en Modern Warfare 3 te sacaba las rachas en un pedo, por así decirlo, aquí atención el Vsat, que es una barbaridad en Modern Warfare 3 te sacabas las rachas como querías, te ponías rachas que las podrías incandinar muy fácilmente ya que te podrías sacar el Predator muy rápido con un par de banderas con una bandera y tres bajas, que era muy fácil en Modern Warfare 3 te las sacabas, el helicóptero y por ejemplo la Pollo 6 o el Ace, que el helicóptero era un churro de racha y en este juego lo que quiero venir a decir es que es muy difícil enlazar rachas, aquí atención, quiero decir una cosita, no me mata, pero vamos, es que ni lo entiendo como no me mata voy a tirar el Lodestar y no me mata por los pelos, pero bueno, como iba diciendo, aquí es muy difícil enlazar rachas y este juego está hecho para divertirse si te pones rachas muy altas o rachas que están muy lejos, por ejemplo te pones el relámpago, luego el helicóptero y luego perros te va a costar muchísimo no morir ya que son rachas no tripuladas, no estás escondido, es muy difícil enlazar esas rachas así que la cuestión es ponerse la primera racha, una de las más altas, por así decirlo, el Vsat viene muy muy bien luego pueden ser dos rachas bastante altas como pueden ser lo de Star y Perros o Enjambre o el robotito este feo que va por ahí solo este juego, como ya he dicho, diversión máxima, así que si te quieres divertir, si quieres pasar un buen rato no te pongas rachas altas, con rachas altas lo único que vas a conseguir es ponerte nervioso encadenar error tras error, colocarte en zonas que no debes por el nerviosismo así que si eres un gran gamer, si eres un pro, sí que no hay duda, te vas a sacar las rachas, te vas a sacar tus rachitas, vas a matar bastante gente pero si te quieres divertir, como ya he dicho, ponte rachas bajas, ponte rachas para divertirte en sí como por ejemplo puede ser el UAV, el cazador, por ejemplo, y el paquete de ayuda o el relámpago cosas así, que te las sacas rapidito, te puedes incluso sacar las tres rachas seguidas pero la gente, por así decirlo, lo que quiere conseguir son las rachas más altas lo que quiere conseguir es decir, coño, me he sacado un pedazo de gameplay sacándome lo de Star y el VTOL, como Alex y como ya he dicho, es muy difícil sacarse las rachas, es que es casi imposible sacarte de una racha hacia otra como de Warfare 3, te sacabas el A730 como querías, como querías, es que no había duda o sea, este juego está para mí muy muy bien equilibrado y espero que los detallitos que están jodiendo, como puede ser el modo cine, el tema de ranking, que lo han jodido también espero que lo parchen enseguida, porque no quiero que haya mucho hack ya que acaba de salir el juego, lleva dos semanas, tres, no sé cuánto llevará pero acaba de salir y no es recomendable que un juego empiece ya con hacks ya que, aunque hoy en día está la tecnología muy avanzada, el tema de hack lo digo por experiencia no es bueno para el juego, porque la gente ya habla mal que si ahora ya hay hacks en Black Ops 2 que si acaba de salir y ya la gente está metiéndose hasta la cocina y no, no es nada bueno para este juego, ya que es un gran juego, en competitivo yo creo que va a ser uno de los mejores de momento, de la historia por lo que he visto yo de vídeos, por lo que me han comentado la gente tiene muy buena pinta con el tema de demolición y tal y bueno, ya acabo el gameplay espero que os haya gustado el comentario es una pequeña reflexión de cómo divertirse en el Black Ops 2 en vez de pasarlo mal y os espero en el próximo vídeo hasta luego chau chau